En varios sitios, no solamente en los mercados, pero en varios mercados se da esto que tú describes, eso es a lo que me refería hace un momento. Desde luego hay esa preintervención en la que incluso, evidentemente, tiene que involucrarse el gobierno del Estado, incluso Guardia Nacional o el Ejército. Está perfectamente planteado y coordinado. Esto no es un asunto que se resuelva de la noche a la mañana, desde luego, ¿no? Pero bueno, lo que se busca es darle dignidad, porque ningún consumidor, insisto, lo que quizá lo que hicimos es hacer un análisis en donde no solamente focalicemos el problema, sino por el otro lado focalicemos el asunto comercial como tal. Entonces, en esos puntos donde hay tales conflictos, desde luego es una estrategia distinta. Además de eso, ¿tienen detectados otros? Hay varios que prefiero en determinado momento ahorita no comentar para que no generemos eso.